Paso, paso. Hola, mi gente. Mire, aquí voy a arreglar esta tierra para poner pastito. Háganlo en su propia casa, así tienen a dónde poner pasto. Trabajando la tierra, vamos a usar todos los procesos. Así se trabaja. Miren, tierra primero, tiene que mover bien la tierra, sacar todas las pietras, y después ponerle tierra suelta. Y regar bien, antes de tirar la semilla, y después que tape la semilla, se riega también. Pero así se va. Como se pueden dar cuenta, aquí estamos, dándole. Suscríbanse, si quieren aprender cosas de casa, son fáciles. Nada es imposible, todos lo pueden hacer, miren. Aquí vamos. Aquí está más suelto ya. Arreglando la tierra. Tengo la cuarta. Acá les voy a mostrar, bueno, ya está la tierra lista. Ahora viene una tierra orgánica, miren, para fabricar la semilla después. Así se pone la tierra orgánica. Así le va a salir un guapo espacito, para que tenga belleza. Ahí. Ya estaríamos. Ahora viene el proceso de regar, para tirar la semilla y después tapar. Ahora voy a regar, para poner la semilla al pasto. Tiene que regar en forma de lluvia. Tiene que regar, así. Nunca tienen la semilla sin ocupar la tierra, ni también tierra orgánica. Tiene que estar blanda, pero de aquí pueda salir la semilla. Provinar bien. Y ahora esto está listo para poner la semilla. Miren, ahora que tengo acá la semilla. También hay que tirarla así. Miren, vamos a ir paso a paso mostrando cómo va saliendo el palco. Miren, acá tengo la tierra orgánica. También se está listo, hasta tapar todo. Bien, bien, todo bien cubierto. Ese que ven que va a quedar encima, no es la semilla en sí, es mucha semilla que viene, van. Por eso se va encima. Pero así, yo les voy a mostrar en todos lados donde tengo pastito. Lo he hecho así en casa. ¿Ves? Muy fácil. Y vamos a dejar pastito, verdecito y lindo para despejar en el espacio. Siguimos, seguimos. Y miren, para regar, ustedes van guardando la agüita, si no tienen mucha agua, guardando agüita en balde, en lo que sea. Y después le tiran con una regadera, y después le tiran con una regadera, riegan el pasto. Todo se puede ver. Bueno, todo este proceso que se hizo acá, se fue mostrando parte a parte, porque no podía centrar su propio pasto en la casa. Miren, es muy fácil. Primero, primero, tiene que picar la tierra, y con el rastrillo sacar todo, y después de eso, tiene que colocar una tierra orgánica, que quede muy fuerte. Después, riega y tira la semilla, esto se llama sembrar, porque usted está tirando la semilla. Y después, la tapa con tierra orgánica, que quede todo bien cubierta con tierra, tapa todo, después riega en forma de lluvia, para que así, en aproximadamente, en 8 o 10 días se puede desmorar, depende del calor, cuánto se va a desmorar en salir del pasto. Y ahí yo les voy a ir mostrando paso a paso, cómo va creciendo el pasto. Suscríbanse, y denle un like, que les gusta. Y mando saludos desde acá, en Chile. Chau, chau.